El presidente Rafael Correa y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, coincidieron esta mañana en el acto de inauguración del nuevo edificio de la Contraloría General del Estado en Guayaquil. Correa, Nebot y Polit recorrieron las nuevas instalaciones en compañía de otras autoridades del Estado. El grupo interdisciplinario de expertos independientes presentará el 20 de octubre su informe sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, que cuestiona aspectos fundamentales de la versión oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre del 2014. Un tribunal español ordenó este jueves que el futbolista Lionel Messi y su padre Jorge enfrenten un juicio en un caso de fraude fiscal, mientras que el abogado del Estado español dijo que la estrella del Barcelona debería cumplir una sentencia de cárcel de hasta 22 meses. La bielorrusa Svetlana Aliexivich ganó este jueves el premio Nobel de Literatura por su obra polifónica, Memorial del Sufrimiento y de la Valentía en Nuestra Época, según anunció la Academia Sueca.